Nadie me se puede Siempre me ha gustado la ventura Los camiones de los rastros que no son mudos Joder, los consejos que quise tomar Siempre tuve el género de la pan Hoy me siento fuerte sumamente rico Cuando estoy junto a mi hijo Hoy si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando sin corrares Me arriesgo y me arriesgo y me arriesgo Y las buenas tardes a mi volar Es que si no me vuelvo a desviarte Yo soy ángel de brillar 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 En las calles salen de las minuras Mi camino de la vida de la pobreza Que deje ya está cantada Mi colección fue deteriorado Las canchas se quedan armadas Así como también me arregló Los castigotanos en mi cuello Que me tocó el cuello del marcado Para recordar a él Como se cruzó tus vidas, padre mía Con sufrir tus pasos desde el río Para recordar que también me toca enseñar Que una vida se quiere que barriar Que dejes que no sea transmisional Yo soy ángel del río Yo soy ángel del río Yo soy ángel del río ¡Muy yo! Jerónimos de Catlán, Puebla. Eso chingado. Bueno, pues por allá muchachos, allá de las tierras de Estecas. Y nos vamos Recio. Nos vamos con el primero. Es un toro de regalo, se llama Riesgo en el Aire. Lo Monte Imperdonable de Oaxaca. El Imperdonable de Santo Reyes, Pópero. Y después por allá, viento negro para la rabia. El marihuana para el Mosco de la Cañada. Y después ahora sí, iniciamos con los nueve de compromiso. Con la jugada grande. Saludamos a la autoridad allá en su palco de honor. Un saludazo a los amigos de la autoridad. Allí arriba por allá muchachos. Y bueno, pues a toda esa gente hermosa de Santo Reyes. Pópero, Cucatrán, Oaxaca. Están preparando el primero de la tarde. Se llama Riesgo en el Aire. No es de Gil Martínez, pero sí es de aquí. De Santo Reyes, Pópero, Cucatrán, Oaxaca. Para montar lo Imperdonable de Oaxaca mañana. Mañana va a haber jaripeos, selección de ganaderías. De aquí de la Cañada. Bueno, pues por allá muchachos, se estarán montando los jinetes del amigo de la Cañada. Eso, los jinetes del amigo de la Cañada. Ahora ya montará el zorro de Tochapa. Órale, él nomás. Nos vamos, recio. Márquenle bonito porque ya está listo la primera de la tarde. Márquenle el guapando, como dicen muchachos. En la primera de la tarde. En la primera de la tarde. Se llama Riesgo en el aire. Imperdonable, imperdonable. Imperdonable de Oaxaca. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Listo! Atención mi público, nos vamos con la primera Este es el regalo Son tres regalos para ustedes del martes Los amigos de aquí, del pueblo ¡Vámonos y impardonables de Oaxaca! ¡Ya está listo, ya está listo hijo! ¡Vámonos y impardonables! ¡No hay tiempo de más! ¡La rabia! ¡Y impardonables de Oaxaca! ¡Lo has tocado! ¡Gracias! ¡Gracias!